Hoy, niños, he salido a dar una pequeña vuelta con toda la protección de vida. Y los voy a hacer pasear el día de hoy. A ver, ¿quién de ustedes adivina dónde estoy? Es un lugar que ustedes conocen muy bien, porque han estado viniendo por acá. A ver, ¿ya se dan cuenta? ¿Ya se dan cuenta? ¡Exacto! Hoy estoy en nuestro querido colegio Loyola. Hoy hemos venido a preparar los materiales para ustedes, porque van a recogerlos para llevarlos a casita. Hoy vamos a dar un pequeño paseo por todo nuestro hermoso y bello kinder, nuestro querido colegio Loyola. Ustedes están protegidos en casa y no pueden salir. En cambio, nosotros hoy, como somos grandes, nos hemos protegido y hemos venido a ver nuestro cole. Ahí está. Miren, nuestro cole está totalmente vacío. Hay algunas personas grandes que trabajan, pero no hay ni un solo niño, porque todos están protegidos en casita. ¿Quién está por acá? ¿Se acuerdan de él? Ah, San Ignacio. Y por acá, oh, la galería de nuestras, de nuestros, todos nuestros premios. Muy bien, vamos a ver, hay personas que están viniendo a recoger ya los materiales. Ahora ustedes van a poder venir también a recoger sus materiales. Nuestro jardín, todo verdecito, porque lo siguen cuidando para cuando regresemos a clases. Vamos a ir a visitar un poquito. Oh, ¿con quién nos encontramos por aquí? Ah, la hermosa virgencita del colegio. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ir hacia la zona de los grandes, donde al año ya les va a tocar entrar a ustedes. Sí, a ver, vamos viendo, vamos viendo, qué novedades. Oh, todo está vacío. Todos los niños y estudiantes del colegio están protegidos en casita. Todo está vacío. No hay ni un solo estudiante, solamente algunas profes que hemos venido a ordenar material. A ver, vámonos a nuestro patio. Vamos a recordar nuestro patio. Ya llegamos a nuestro jardín. Miren, nuestro lindo jardín. Nuestras plantitas. Estamos entrando por la cancha. Oh, nuestros percheros del curso con los números. ¿Se acuerdan que aquí ponían sus materiales? Ah, muy bien. Ahora vamos a ir a dar una vuelta para ver otros lugares de nuestro querido kinder. Ah, ve por aquí. Ah, el lugar donde nos lavábamos las manitos para evitar enfermarnos. Ahora vamos a ver por acá. Ah, nuestra cancha. Y vamos a venir más para acá. A ver si recuerdan qué se llamaba todo esto. Ah, el sector de nuestros juegos. Nuestros caballitos. Los resbalines. Los resbalines. El parque donde ustedes la pasaban también. Este es nuestro kinder que está a la espera de ustedes para cuando se arregle lo del coronavirus y puedan venir nuevamente al colegio. Se siente muy vacío todo esto sin su presencia, pero ustedes están protegidos y no se van a enfermar. Ahora vamos a ver. Por aquí está el kinder, el prekinder nubecita. Por aquí, el prekinder estrellita. Por aquí, el luna. Y, oh, los baños están vacíos porque no hay niños. Ahora venimos por aquí, por aquí, por aquí. Y llegamos a nuestro curso, el poderoso kinder sol. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Yujú! ¿Quién es? Hola, niñas. ¿Cómo están? Cristi, pues. ¡Cústale, mis amores! ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¡Qué bueno, mis amores! Cristinita está hoy día preparando, miren. ¡Oh, sus materiales! Para que puedan recogerlos y seguir trabajando en su casita. Miren, el curso sin ustedes no es el mismo. Los extrañamos un montón, pero sabemos que ustedes están protegidos en casita. Y que así no se van a enfermar. Miren todos los materiales la Cristinita ha preparado. Eso, muy bien. Ahora vamos a irnos al patio porque hay una sorpresa para ustedes. Una linda celebración del Día de la Bandera. ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio! ¡Vámonos al patio!